El verano del Vangelo que habíamos apenas cortado. Escuchamos ahora las palabras del Santo Padre. Después de la institución de los doce, Jesús descendió con sus discípulos, donde una multitud lo esperaba para escucharlo y para hacerse curar. La llamada de los apóstoles lo ha acompañado en este ponerse en camino hacia el encuentro con una multitud, como dice el texto del Evangelio, estaba atormentada. La elección de mantenerse en alto, en la cima de la montaña, conduce al corazón de la multitud, porque a medida de sus tormentos, el sufrimiento de su vida, de esta manera el Señor les revela a ellos y a nosotros que la verdadera meta se alcanza en esta llanura. Nos recuerda que la beta se encuentra en una mirada, en una llamada. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Una invitación acompañada por cuatro imperativos. Podríamos decir, por cuatro exhortaciones que el Señor les dirige a ellos para plasmar su vocación en lo concreto, en la cotidianidad de la existencia. Son cuatro acciones que darán forma, se harán carne y harán tangible el camino de los discípulos. Podríamos decir que son cuatro etapas de la misericordia. Amad, haced el bien, bendecid, pregate, rezad. Pienso que sobre estos aspectos todos podemos estar de acuerdo y que nos resulten razonables también. Son cuatro acciones que fácilmente realizamos con nuestros amigos, con las personas más o menos cercanas, cercanos en el afecto, en los gustos, en las costumbres. El problema surge cuando Jesús nos presenta los destinatarios de estas acciones. En esto hoy es muy claro, no usad giros de palabras ni eufemismos. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien a aquellos que os odian. Bendecid a aquellos que os maldicen. Rezad por aquellos que os tratan mal. Y estas no son acciones que salen espontáneamente como de frente a un adversario, a un enemigo. De frente a ellos, nuestra actitud primaria, instintiva, es de dejarlos, desacreditarlos, maldecirlos. En muchos casos tratamos de dejarlo de lado para tener una santa justificación al que es tu enemigo, te difama, te odia. Jesús nos dice, ámalo, hazle el bien, bendícelo y reza por él. Nos encontramos de frente a una de las características más propias del mensaje de Jesús. Ahí donde se esconde su fuerza, ahí está su secreto. De ahí proviene la fuente de nuestra alegría. La potencia de nuestra misión. El anuncio de la buena noticia. El enemigo es alguien que tengo que amar. En el corazón de Dios no hay enemigos. Dios tiene solo hijos. Nosotros elevamos muros, barreras y clasificamos a las personas. Dios tiene hijos y no precisamente para quitárselos de encima. El amor de Dios tiene el sabor de la fidelidad hacia las personas. Porque es un amor visceral, materno-paterno, que no los deja en el abandono, aun cuando se han equivocado. Nuestro Padre no espera amar al mundo cuando seremos buenos. No espera amarnos cuando seremos menos injustos o más perfectos. Nos ama porque ha elegido amarnos. Nos ama porque nos ha dado el estatuto de hijos. Nos ha amado incluso cuando éramos sus enemigos. El amor incondicional del Padre hacia todos ha sido y es verdadera exigencia de conversión de nuestro pobre corazón. Y trata de justificar, dividir, condenar. Saber que Dios sigue amándonos, aun a quien los rechaza, es una fuente ilimitada de confianza y de estímulo para la misión. Ninguna mano sucia puede impedir que Dios ponga en esa mano la vida que desea regalarnos. La nuestra es una época que se caracteriza por grandes problemas. Nos sucede que atravesamos un tiempo en el cual resurgen epidémicamente en nuestras sociedades la polarización y la exclusión como único modo posible para resolver los conflictos. Vemos, por ejemplo, como rápidamente quien está a nuestro lado no solo posee el estatus desconocido de inmigrante o de refugiado, pero se convierte también en una amenaza a quien da el estatus de enemigo, a quien se da el estatus. El enemigo que viene de una tierra lejana o porque es enemigo por el color de su piel, por su lengua, por su condición social. Enemigo porque piensa de manera diferente y porque tiene otra fe. Enemigo por, podemos agregar, muchas. Y sin que nos demos cuenta, esta lógica se instala en nuestro modo de vivir, de actuar y de proceder. Por lo tanto, todo y todos comienzan a tener el sabor de la enemistad. Poco a poco las diferencias se transforman en síntomas de hostilidad, amenaza y violencia. ¿Cuántas heridas se agrandan por esta epidemia y la enemistad y la violencia que se imprimen en la carne? De muchos que no tienen voz porque su grito se han debilitado y se han reducido al silencio a causa de esta patología de la indiferencia. ¿Cuántas situaciones de precariedad y de sufrimiento se siembran a través de este crecimiento de enemistad de los pueblos entre nosotros? Sí, entre nosotros, dentro de nuestras comunidades, de nuestros presbiterios, de nuestras reuniones. El virus de la polarización y de la enemistad permea nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. No somos inmunes y tenemos que estar atentos porque esta actitud no ocupe nuestro corazón, porque iría contra la seguridad y la universalidad de la iglesia que podemos tocar con las manos hoy en este colegio cardenalicio. Provenimos de tierras lejanas, tenemos diferentes colores de piel, de lengua, condiciones sociales diferentes, pensemos de modo diferente y celebramos la fe con ritos diferentes. Y nada de todo esto nos hace enemigos, al contrario, una de nuestras más grandes riquezas. Queridos hermanos, Jesús no deja de bajar del monte. No deja de querer inserirnos en el cruce de nuestra historia y anunciar el evangelio de la misericordia. Jesús sigue llamándonos y nos envía en la llanura de nuestros pueblos. Sigue invitándonos para gastar nuestra vida, sosteniendo la esperanza como signo de reconciliación. Como iglesia, sigamos abriendo nuestros ojos para mirar las heridas de muchos hermanos y hermanas, privados de su dignidad, privados en su dignidad. Queridos hermanos nuevos cardenales, el camino hacia el cielo inicia en la llanura. En la cotidianidad de la vida, partida y compartida de una vida gastada y donada. En el dono cotidiano y silencioso de lo que somos, nuestra beta es esta cualidad del amor. Nuestra meta es buscar en la llanura de la vida, junto al pueblo de Dios, de transformarnos en personas capaces de perdón y de reconciliación. Querido hermano, hoy se nos pide custodiar en tu corazón y en el de la iglesia esta invitación a ser misericordiosos como el Padre. Sabiendo que si hay algo que debe santamente inquietarnos y ocupar nuestra conciencia, que muchos de nuestros hermanos vivan sin la fuerza, la luz y la consolación de la amistad con Jesucristo. Sin una comunidad de fe que lo acoja, sin un horizonte que le dé sentido a la vida.